En una mujer, el pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito que curará aquel Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía Lone Y más que todas mis novias y más que las novias de tu boda de él Cuando te miro bailando, tan joven y hermosa, por ese baile Me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también ¡Eso! ¡Viene el cuatro! ¡Luisito! Tú eres querub en el cielo, en el huerto rosas y aliento en mi ser Y tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer Me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes Entérate bien Entérate bien Linda mujer Linda mujer Para todas las mujeres lindas de Puerto Rico y del mundo, bien chévere No crean que son los condes, somos nosotros, ¿sabes? Oye, que bien estamos pasando, ¿verdad? Ya cayó la noche, les digo, todavía está poquito ¿Verdad?